Bueno, señores, miren, la hermana de Farideh Raful publicó algo muy interesante que es sobre la ideología de género, que yo voy a aclarar un par de cosas ahora. Resulta y viene el caso que ella dice el divorcio es legal. Usted lo hace si quiere. El aborto es legal y lo hace. El aborto no es legal. Se ha luchado para que no sea legal y hay un código parado porque ustedes se llegó a un punto de negociación. Ustedes lo quieren todo. Ustedes quieren que se aborte porque le dio su maldita gana. No se le va a permitir porque se incentiva la conducta cuando se hace legal una conducta. Y es una conducta negativa de quitarle una vida a otro. No que es mi cuerpo. Sí, pero es su cuerpo. Y usted usó su cuerpo para no fue para fabricar un camión cuando usted estaba chichando. No fue para fabricar una nave espacial. Usted estaba chichando y iba a fabricar un niño y usted lo sabía y lo fabricó. En el momento que usted lo fabricó, él es una vida aparte de la suya, que lo único que hace es un apéndice suyo para sobrevivir de usted en lo que termina de crecer. Y usted lo hizo a su manida. Se negociaron puntos en la ley, en lo del aborto para que pudiera haber excepciones. No lo quisieron, quieren todo. Y así no se puede porque cuando se aprueba esa conducta por ley, se multiplican los abortos. Eso es como cuando estaban diciendo el otro día de que no que han muerto, que se yo cuántos miles de personas por armas en Estados Unidos. Y nada más en aborto en Florida, era qué sé yo cuántas veces más. Eso nada más en un solo estado. Entonces, señores, no seamos hipócritas, no seamos hipócritas, que la tiranía del débil no puede ser como la misma ideología de género. Somos minoría y por eso tenemos más influencia que ustedes y podemos imponer cosas. O sea, nosotros no podemos imponer según ellos, según Farideh y todos ellos. No podemos imponer que se lea la Biblia en el colegio, la cual es la la cual es una religión oficial del país. Y si nosotros no hicimos eso, quite eso primero si usted quiere seguir peleando. No, 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 no. Usted quiere quitar algo que es ley. Sin embargo, y es la mayoría, la mayoría del país es católico, entonces y cristiano, que es lo mismo. O sea, van a iglesia cristiana, pero creemos en el mismo Cristo, pero no hay problema. Perfecto. Sin embargo, la minoría que es homosexual, no tengo problema con ello. La minoría que tiene que ser transgénero, travesti y toda esa cosa. Conozco personas así, le tengo su cariño, no pruebo su conducta, pero no tengo problema con ello, porque personalmente muchas de ellas son buenísima gente, eso no tiene que ver. Pero eso es una conducta que, según el presidente del genoma humano, dijo que no, que no es genético. Y fue nueve años el jefe de eso. Ahora quieren venir que no, que hay altas probabilidades de que sí, de que sí sea así. Alta probabilidad de medicina no existe. Si no hay prueba, no es. Punto. En medicina es así. Incluso mucha gente muere por eso, porque a usted le toca eso. Y si aparece un buen médico que dice, vamos a probar con eso, porque podría ser, pero no sabemos. Y te funciona, te salvaste, pero hay muchos que dicen, ese no hay protocolo, te muere. ¿Entiende? Porque en medicina lo que no está probado, no existe. Y ya se ha demostrado que no se ha probado. Entonces, vamos a seguir con el tema. ¿Por qué la minoría homosexual, que es su problema, o sea, es su vida, es su problema perfecto, tiene que imponerle a la mayoría, la tiranía del débil, la ideología de género, de que sea gay es chévere, de que mami, papi, 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 mami, 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 papi, papi. O sea, que todo el mundo maje con todo el mundo. Y eso tenemos que aprobarlo nosotros, ¿verdad? Me perdonan el léxico normal, pero es degradante y vulgar que el interés de los pocos sea defendido como una bandera para algunos. La tiranía del débil, la manipulación del populismo, que eso es populismo, querido. Eso que aplica Farid y todos ellos es populismo, lo mismo que hace este gobierno de otra manera, en otras áreas. Y es tan populismo que el gobierno se identifica tanto que ha apoyado todas esas teorías. Teorías, lo único que nosotros hemos luchado en eso. Señores, por eso y otras cosas, es que no podemos permitir ni la ideología de género ni el aborto. Porque desinformando quieren llevar a un caos que solo ha destruido los países que están en eso, creando diferencias. Eso es un plan mundial que se ha hecho para desestabilizar el núcleo de la familia. ¿Por qué ustedes creen que los hombres mantenían la casa antes? ¿Y qué hicieron los empresarios? Los dividieron en dos, pagan mitad y mitad, hombre y mujer, mitad y mitad. ¿Para qué? Tienen dos empleados por el precio de uno. Eso pasó desde hace décadas, décadas. Lustros, diría yo. Muchos lustros. ¿Entienden? Muchos lustros. Diez, quince. Todo lo que usted quiera, pero hace un saco de año. ¿Y por qué se hizo eso? Especialmente después de la guerra. Porque quedaron muchísimas mujeres y se dieron cuenta que podían sacarle más provecho a donde estaban las dos parejas. Entonces, todos estos trucos son para deteriorarte tu calidad de vida, para empeorarte tu calidad de vida en cuanto a la familia, para que haya menos hijos, se adopte más. Tú dirás, adoptar más es bueno. Pero es que no estamos hablando de perros, señores. La gente quiere filiar su código genético, su descendencia, que tu hijo se parezca a ti. Yo respeto a la gente que adopta y lo veo muy loable. Pero también respeto a la gente que quiere tener sus propios hijos. ¿Qué tiranía del débil es esta? Que ahora todo lo que es la mayoría es malo. Eso es populismo. Para hacerte creer, por ejemplo, ahora ser pobre es malo. Bueno, ser pobre no es bueno. Hay que trabajar para salir de eso. Pero no, ahora los que son ricos son malos. No, hay ricos malos, pero hay ricos buenos. Son muy pocos. Pero hay ricos buenos. Entonces, no se puede... ¿Cuál es la maldita ideología esa? Es el mismo populismo del pasado que te están metiendo a la cabeza. Y este gobierno se quiere reelegir para seguir imponiendo todas esas cosas. Porque es populismo, querido. Por eso este gobierno duplicó la deuda externa de 168 años en 7 años. No resolvió ningún problema. No hay luz en ninguna parte del país. Hay apagones todo el tiempo para darte populismo. A ver si resuelven algo antes de que llegue ahí. Y te están bajando los combustibles cuando lo estaban subiendo para pagar. La primaria es abierta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no han pasado todos esos legisladores que te han comprado? ¿Por qué no han pasado la reelección? Porque estamos dando nuestra voz. Porque son cobardes que solo quieren manipularnos. Y nosotros tenemos que curar y salvar. No solamente el futuro económico de nuestro país. Es la unión familiar. Es que tus hijos te visiten cuando viejos. Porque hay un núcleo familiar protegido. Que cuando tú seas viejito te dejen tener acceso a tus hijos. No que se vayan tus hijos para casa del carajo. Y te suelten en banda en una casa. En un nursing home. Una vaina de esas. No. Es la integridad de la familia lo que está en juego. Independientemente de la economía. La vivo defendiendo todos los días. Este gobierno son perversos ladrones que tienen que salir de ahí. Pero aparte de eso. Es la integridad de la familia. Porque es el futuro de nosotros dominicanos. De nuestras tradiciones. Y de nuestra felicidad. Este es el domingo de reflexión de Gobierno Limpio.